Papito Dios, en esta tarde te pedimos por la libertad del profe Mane y de todos los secuestrados de Colombia. Uno, dos, tres. ¡Libertad de los Mane! Vamos, vamos para acá. Vamos a hacer dos grupos. La verdad, estamos con la esperanza y con la fe que el profe Mane estará acá con nosotros nuevamente. Y pues, esperando como todos, como todo Colombia, esperando que pronto liberen no solamente al profe Mane, sino a todos los secuestrados de Colombia.